My Heart Music Es dinero black, que hace falta en Kelly No es para flipar, no es tu misma peli Yo he luchado mal, me he sentido débil Sueno criminal, una vida heavy Si se torcía en casa, pa' la calle campeón Aquí nadie fracasa, siempre sube un escalón Por los que ven en fin, por ir de su bidón Porque confío en mí y en algunos bro ¿Cuántas cosas he tenido y he perdido? ¿Cuánto es lo que dejan los que se han ido? Por lo vivido, por lo decidido Escucha atenta man, soy el elegido Deseando poder volar Buscando la pasta mal Comprando mi libertad He vivido en el frío De lo desconocido Lastimándome Arriesgándome Lamentándome Pero what's my life Que es que esta mierda es fácil Que no quema grasa No aguantarías un día en mi vida Has No aguantarías un día Sin mamá en casa Hay que ser humilde Ganarse la pasta Si me raja, sangro Hermano, soy humano Si me pinchas, hablo Claro, no me callo Si tú buscas algo Acércate hasta mi barrio Allá hay vida real Jojomi, no te engaño No es que es arte divino Que llueve del cielo Las veces que he caído He levantado el vuelo Un visionario perdido Un puto callejero Resolviendo conflictos Combatiendo miedos Deseando poder volar Buscando la pasta mal Comprando mi libertad He vivido en el frío De lo desconocido Lastimándome Arriesgándome Lamentándome Pero what's my life Nadie sabe que existe Estoy a cero pues No estoy triste Otro te quiero mamá ¿Quién me viste? No hay nada nuevo No hay nada malo Lo que hiciste Se vive al día Pues no queda más Solo cuánto crecerías tú ¿Con quién estás? ¿Hasta dónde venden dulce? Hasta en la esquina de atrás ¿Hasta dónde me seduce? Hasta que destape el gas Aire de siempre Vas, crema y cliente Más, mira de cerca Todo siempre impaciente Poco efectivo Mi amor para tanta gente Mírame a los ojos Y dime qué se siente Deseando poder volar Buscando la pasta mal Comprando mi libertad He vivido en el frío De lo desconocido Lastimándome Arriesgándome Lamentándome Pero what's my life Deseando miedo Subtítulos Esfluo Arriesgándome Todos si Deseando por Aireesgándome Pelo Purda Su Th Num ำ